Don Nacho Parra, ¿cómo se habla? Bueno, yo tuve problemas la semana pasada porque hablé de un amigo, Pato Vega. ¿Quién es Pato Vega? Es un amigo de allá de Concepción. Yo dije que él se portaba mal, que él acudía normalmente a casa de remolienda. Bueno, eso es lo más liviano que ha hecho. Es verdad, en serio, le pusimos el menopause, ataca a las puras viejas, al hueón. No, hueón malo. No, hueón malo. Y bueno, lo que pasa es que tenemos un amigo en común, que es el chico Robert, que tiene un kiosquito, que vende en completo, que vende en churrasco, se llama el Tabueno, que es al lado del casino allá de Concepción. Entonces, tengo un amigo que es tartamudo, yo no quería contarlo, pero acudió a este local de completo, lo va teniendo el chico Robert, le dijo, me da un coco, un coco, un coco, un coco. Pensó que era degenerado el hueón, y yo, no, un coco complet, un coco complet, un coco complet. Ya apurate, pues hueón, estoy apurado. Dame un coco, un coco, un coco, un coco, un coco, un comple, un co... Da, 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 dame un, 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 un completo. El amigo le dijo, ¿con mostaza? Sí, 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 mostaza, cagaste, ya le llevo un hueón. Don Mourdes, está muy bueno el malo. Me imagino el infierno que debe haber en Twitter. Pero bueno, este país, para amenizar un poco, amigos, este país se ha vuelto muy sensible, amigos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, es verdad. Está muy sensible, hermana. Demasiado. Tan sensible como el apuntel. ¡Yepa! Oiga. Pero bueno, no venimos a hablar del miembro, vamos a decir unos chistes, porque a eso me trajo mi amigo Eduardo Fuentes de nuevo. Sí. A pesar de que estaba muy claro que yo no cabía en este mundillo, usted me trajo de nuevo, maldito descriteriado. Pero... Yo lo invitamos porque nosotros lo queremos mucho, Mourdes. Porque me amas. No, no. No me mires con... Yo amo a Eduardo Fuentes. ¿Sabes por qué te amo, Eduardo? Digo que además el país ahora está terrible de... ¡Te le cambió! ¡Alpo, hermano, somos libres! ¡Sí le cambió! ¡Sí le cambió! ¡Oh! ¡Ay, siento que me embarazaste! ¡Puta, era para el otro lado! ¡Era para el otro lado! ¡Era para el otro lado! ¡Me equivoqué de nuevo! Ah, bueno, muy bien, chiste. Efecto de la tiroides. Este es un buen chiste porque les va a gustar a todo el mundo. Ya. Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero este programa ya existió una vez. Sí. Hace mucho tiempo atrás. Y mi amigo director tiene un video muy importante. ¡Corre video! ¡Corre video! Bueno, compadre, ¿cuándo nos vamos a ver? ¡Se tele con la cosa! ¡Se tele con la cosa! ¡Es mentira eso! ¡Es mentira! ¡Dígalo a la cámara, enfrente, ahora! ¡Es mentira! ¡Confiéselo! ¡Es mentira! Lo que salió por ahí no hay nada. Nadie hablaba conmigo, no hay ninguna conversación. Ahora, repita después de mí. Yo prometo que si me cambio al mega... ¡Promete, po! Que si me cambio al mega... Me meteré... Me meteré... Un pepino. ¿Ustedes quieren que no te cambien, po? Con seguridad, compadre. ¡Dale con fe! Un pepinillo. Ok. ¿A dónde? ¿Vos sabés? ¡Tatina, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde mismo le tienen...? ¿A dónde, grifo? ¿A dónde le tienen la mano metida al burdo? ¡Ah! ¡Esta parte! ¡Muente, momento! Dos cosas. ¡Nacho, agárralo! ¡Don Carter, métale esto ahora! Oiga... Pero agárralo, po, hermano, párate. Pero si decía ahí que el mega... Yo no me fui al mega, po, huevón. Me fui al 13. O sea que... Que por el 13 era una sandía, ¿no, Pepi? Y yo cumplió. Debe que meter tú, Pepi, no en la raja. Pero hermano, yo tenía la esperanza de que todos la pasáramos bien. Pero lo podemos... ¿Por qué no quieres cumplir tú? Bueno, sí, es verdad. Lo podemos ver después, al final del programa, o sea, las cosas, uno nunca sabe, ¿no? Es verdad, hermano, pero lo importante... Lo importante no es dónde irá este pepiní. Lo importante, amigos, es que viajamos en el tiempo. Hemos vuelto a estar juntos, hermano. Hemos, compañero. Sí, y ¿sabe por qué creo yo? ¿Por qué, amigo? Porque este país está un poco, como dije recién, sensible. Y falta algo que usted, amigo, solo usted y los locos que están con usted inventaron una hermosa frase que ha liberado a este país. Sin censura. 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 Sin censura.